Los máximos distintos posibles Jajaja Arriba a la derecha, que hay un engranje Dale ahí Dale a mouse más keyboard Vale Ahora puedes moverte con la WSD Y con el ratón Puedes hacerlo Puedes hacer lo que sale abajo a la izquierda ¿Ya? ¿Ya o no? Adri Le doy ya Es que nos van a sacar Es que nos van a sacar Es que nos van a sacar El chat está funcionando solo, no sé si os sale el chat Lady ven aquí ¿Pero dónde es aquí? ¿Quién eres? ¿Quién tiene el nombre de Piccolo? A ver, explica aquí Ay madre mía aquí Sí, dale a costumirse Y ponte lo que tú quieras Ah, vale Encima se ha hecho naranja Las mandarinas son naranjas Nunca es mejor dicho Hay un médico rusto ¿Ya? A miraros No, déjala grabar Que cuando nunca va de las chicas Hay ningún costumos de asa Que es la primera vez que entras Piccolo Piccolo somos dos médicos Ya estás dos médicos Vení acá ¿Ya estás Esther? Bájate la bragueta Que voy a investigarte a pronto Bájate la bragueta Bájate la bragueta Bájate la bragueta M bajate la bragueta Oye ¿Ya o qué? Y encima es Y encima es Vale, yo le doy Yo no soy nada Yo no soy impostor No soy nada Bájese Bájese Silencio A mutearse Hola 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 Le he venido al directo No sé por qué ahora dice que va mal Pero bien Estamos aquí A ver Como Hay que tener el amor Disculpad si estoy En serio Pero Hijo de puta El Menyasuo tío Que hijo de la grandísima puta que es A ver si triple nueve viene aquí Epa Que susto Que susto matado El Menyasuo Es que no sé por qué No, esto no Me dice que Va mal esto Pero no sé No tengo nada más abierto Aparte del Discord La aplicación y el amor más Así que no sé por qué Pero bien De momento nadie ha visto mi cuerpo Vale He confirmado yo la partida No sé cuántos asesinos había puesto así Porque de hecho Vale No han encontrado mi cuerpo Pero se han encontrado el de otro Vamos a desmutearnos ¿Dónde? 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 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde? 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 Verde con un hueso Hace abajo Le di una pregunta ¿Ves alguno de los De los De los Rivales en rojo? Si 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 Venga pero no puedo Si es alguien rejo Si Pero decidme como poner un ronco Callarse No se puede Se puede pegar Bueno voy a mutear Bueno yo estoy muteado así que voy a dejarme así Y así escuchamos como hablan Como le explican a Mandarín al juego De ahí en ese juego Hay que silenciarse probablemente Vale Que fail total esta partida Que nos han matado en la primera Si por cierto Muteate cada vez que jugamos porque si no Si te matan algo así sabríamos quien ha sido Mira me han quedado en encontrar otro cuerpo El triple V Es Jasmine y Mandarín A los asesinos Yo no os sigo Yo estaba llegando Iba a arreglar la electricidad Y me he quedado en este juego Venga Oye pero Es que os ha visto que el nombre es raro No se quien soy Voy a tener que reiniciar el ordenador Está haciendo cosas Uno se cae A ver cuando acabemos Esta partida pregunto Si dicen que si entras Vale Si dicen que no pues Lo siento Pongo matar a Mandarín antes de que gane el otro Ya que solo somos 5 Y se matan a uno Si 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 Oye dejad de matarme ¿no? Es que A ver te explicamos Es que si te salen en rojo Si dices que te salen en rojo Si dices que te salen en rojo Significa que uno de Bueno Que tu eres la Mandarín es super a la vez jugando ¿No? Que se me ha enviado 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 A ver si te sale impostor En rojo En grande Encima No digas Si hay otro en rojo Osea A ver te amo A ver te amo A livi Al espazo Ahora le dices No puedes hablar Vale he puesto dos impostores Yo he puesto 2 M Ahora soy un fantasmita que guay Espérate que estoy sumotando Espérate Tengo que caer. Bienvenida al mundo de los muertos. ¿Y los fantasmas o no se puede? Se puede hablar por el chat. ¿Lo mata? No, no se puede matar. El fantasma ya está muerto. Oh, ahora puedo atravesar pared. Qué guay. Sí. Por cierto, cuando eres buena tienes que hacer tareas. O sea, tienes que hacer tareas. Y cuando estás muerto... No, tú no tienes tareas. Tú no tienes ningún tipo de tareas. Tú puedes sabotear. Mira, abajo a la derecha se lo ven y sabotaje. Dale algo. Se te abrieron un mapa y podrás clicar algo. Puedes hacerlo cuando estás muerto. Ay, ¿qué haciendo? Nosotros misiones. Qué guay. Bueno, pues acaba de matar a otro. Ya es maín. Ya está. Si mata uno, no más gana. O sea, no, el reactor. Donde las cámaras. A ver. Donde las cámaras en el reactor. Sí. Y no sé si eres... Vale. Hay un problema. Hay un... ¿Qué? Hay una cosa. Que tú y yo estábamos juntos. ¿Juntos? Sí, pero a lo mejor has podido venir de ahí. Aunque tú ya estás... Que yo he salido detrás de ti. Pero... ¿No te crees en serio que yo siendo... Si yo fuera el asesino, hubiera hecho esa broma a Lady para que dijera quiénes son los dos redes rojos? ¿Tú en serio crees que yo lo hubiera hecho? He hecho psicología inversa y no es justo que... ¡Cabria, Lady, no puedes incluir! Lady, no puedes hablar. Just me... Los que estamos muertos no podemos hablar aquí, excepto para decirme que agon en ti y al asesino ya. Tai, no he tenido en ningún momento nada de... No me lo he encontrado nunca. Entonces, no sé quién de vosotros dos es el asesino. A ver, yo no sé porque si no te hubiese matado en donde... Eso es lo que me da la confianza. Por lo tanto, si quieres, votamos por Tai. Porque yo de Tai... Ya te digo, yo de Tai no sé nada. Que ya es como lo he visto, pero... ¿Qué está? Tai... Perdón, yo estaba en navegación. Y yo tampoco he conocido de ti, porque yo a ti tampoco te he encontrado. Pero yo sí me he encontrado a M. ¿Y tú te crees en serio que yo haría eso de decir a Lady, oye, ¿te sale de color de rojo sacrificando así a uno de los asesinos? ¿Tú en serio crees que haría eso? Lo hiciste por un color de inversa, porque... Me anda, me anda. Quizá lo hiciste por un... Por un... Este de confianza, porque te recuerdo que esto es un juego de traidores. Sí, pero no traicionaría nunca al de rojo, a no ser que fuera, por cojones, porque le han pillado alguna cosa. Eso es... ¿Y yo cómo te creo a ti? Igual has sido a tu... No, no, no te digo. Yo estaba con M. M me ha visto que yo estaba en electricidad. Y yo me he ido hacia el otro lado, hacia la gasolina. Vale, pero es que desde ahí hasta el otro lado puedes volver. Pero el reactor no he pasado en ningún momento. Bueno, pero eso yo no lo sé. Y a M tampoco. Bueno, hay que votar, que votamos. Yo voto por Tai. Sois idiotas. Pues nada, Tai ha ganado. Vale. ¿Qué sois idiotas? ¿Cómo puede ser tan idiota? Tío, pero que era obvio que era Tai. No, Tai no quiere decir. Sí, Tai. Era muy obvio, tío. No, pues a todos no, porque le he ido a Tai a mí para empezar. Así que... Adel, ¿te vienes a Alamón? Un momento, que voy a reiniciar el esto. Me está haciendo cosas raras. Entonces me tengo que emocionar. Sí. Un momento, que le explico. Leidy, vete a Discord. Sí. Vale. Te ayudo. Dale a ajustes de usuario. ¿Vale? Abajo a la izquierda. Donde te sale un engranaje. Ajustes. Te vas a atajos de teclado. Que está justo en la parte de ajustes de aplicación. Justo debajo de notificaciones. ¿Lo ves? Atajos de teclado, sí. Dale ahí. Le das a... Le das arriba. Añadir un atajo de teclado, ¿vale? Vale. Le das a añadir y te pondrás sin asignar. Y asignas... Alternar en ensordecimiento. ¿Vale? ¿El qué? ¿El qué? Repite eso. Alternar en ensordecimiento. Pero eso lo pongo en atajo de teclado. A ver. Escúchame. Mira. Comparte mi Discord. Voy. No se aclara. Ya está. No. No te aclaras usted. Atajos de teclado. Clica ahí. Vale. Sin asignar. Pero deja de asignar. ¿Hay unos cuantos ahí abajo? Ah, vale. Dale a ese mismo. Ahora baja y alternar en ensordecimiento. Ahí, ahí, ahí. Lo tienes ahí. Mira. Ahí. Ese. Dale. Clica. Vale. Ahora dales ahí. Y dale a FP3. FP3. Vale. Muy bien. Ahora salte. Bueno, no. Baja, 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 baja. Ah, ajustes. De modo. Ahí. Vale, tienes guardado. Ahora prueba. Haz la prueba. Sí que funciona. Qué guay. Vale. Para esto es lo que quería. Ah, ya puedes dejar de acompá. Vale. Demi nada. Senpai. ¿Qué? Esto te va a molestar un poco. ¿Me lo puedes explicar a mí también? Ah, compárteme a pantalla y te va a bajar. Sí, también. Es increíble. Estaba hablando y estaba silencio. Me parece fantástico. He quedado a la domedia ahora solo. Oye, ¿te ha gustado o no te ha matado? Muere. Ariel, el código está en el chat de texto de Amonhash. Kai, ¿has dejado a un bolejado? Mete ahí, ajustes de usuario, atajos de teclado. Te mata una. Atajo de teclado abajo, debajo de notificaciones. Una pregunta, ¿quién era? El negro. Arriba, arriba, arriba. Pues no sé. Vale. Ahora, añadir un atajo de teclado arriba. El negro, ¿quién era? Ahí. Ahora, sin asignar. Clic ahí, alternar en el sordecimiento. Está justo debajo de alternar silencio. Ahí. Clic ahí. Ahora, dale ahí a grabar, a la derecha. Justo a la derecha de alternar. Y dale a F3. F3. Iván. ¿Qué? ¿El cuello? ¿Qué? Se rebañó el cuello, ¿no? ¡Ahúdame! Muérete, muérete. Vale, pues. No, 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 no has entendido. La referencia. No, no lo he entendido, pura. Que te haya sido bueno, porque os ha matado a todos. Arriba de todo, a escape, arriba. Ahí. Ahí ha tenido eso. Dale ahí. Ah, no, es que a mí se ve la mejor. Clic ahí. Vale, dale a la V. ¿Ves? Que te... No entiendes ya, ¿no? Vale, ya está. Vale, ya para dejar de compartir. ¿Estáis todos ya? No. Illan está aún... No, quedan dos. Le he ganado. Reinicio nos da dos. A ver, nosotros podemos darle a que Illan vaya entrando, ¿sabes? Pero también tiene que entrar... Pero que tiene que entrar aún el... Ya, pero que si no perdemos el... No, no, que tiene que entrar el cangrejo también, coño. Ya, cuando entre cangrejo le doy. Y cuando venga Illan, pues ya entre él. Si aún no muestra. Pero si ya no tarda nada. A mí me tiene un ordenado de potente. ¿Quién es Mini Miau? Mini Miau, no sé quién es. Ni idea. Me dice que no es. Es S-P-C-R. Eh, chala. S-P-C-R. Y minúscula, minúscula. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo, cómo, cómo? En el chat, arriba. Ah, te saldrá una patada. Sí. ¿Pero cómo se llama? Dale aquí. Y echa a Créditer también, aprovecha. ¿Qué es? ¿Kick o Ban? Kick. Chicos. S-P-C-R. ¿A quién has echado, tío? A mí mismo. A alguien que no ha cambiado. A ver, a ver, es que no, a ver, Critter, es que estamos ocupados, ¿vale? Es decir, está completo. Mini Miau ha vuelto, Mini Miau. Vale, está ocupando a una persona que también tiene que entrar, ¿vale, Critter? Chicos. Así que estamos, parece que estamos llenos. Aquí esto, loco. Mira. Pidato privado. Vale. Mini Miau ha vuelto. Está ya el cupo lleno. Mira, espérate, ¿esto es de Twitch? Sí, Critter es de Twitch. Mini Miau no lo sé. Ah, pues dile. Pero no estamos llenos, como tal. Como tal. O sea, ahora ya haremos 10. Bueno, Critter, si quieres entrar, entra. ¿Vale? Has tenido permiso. Has tenido nuestro permiso. Has tenido permiso de la gente. Puedes entrar. Vale. Eso sí, salte del... Salte del... Directo. Critter lo siento mucho, pero... Lo siento mucho. Pero te debe decir. Seguramente también sea otro. Tienes que tapar el código la próxima vez. Sí, para el próximo ya le pongan ahora mismo, que no pone... Saludad y ya está. No, pero es que no es... El problema es el código que tienes debajo. Sí. Lo tienes que tapar. ¿Puedes poner ahí algo? A ver. El caso, hecha Crater. Que Crater sí que... A ver, a mi amigo lo aceptamos porque ha sido la más rápida, la más lista de la clase y... Igual. Mira, como falta... Mira, espérate. Como falta por venir Elon, jugamos esta partida y cuando venga Elon ya vemos qué hacemos. Pero que ya va a tardar menos de un minuto. Ese es el problema. Ya, pero es que a lo mejor no se echará de la partida, ¿sabes? Es decir, del servidor. Que no lo van a echar, hazme caso. Que no va a tardar nada. Bueno, Crater se ha sido... Gracias, Crater. Mandale el enlace a mi ni meao que hable. Y él diré... Habla por Twitch y mandale el... Vale, mi ni meao... O sea, a ver... Hola, Argy, va. Argy, va, sal del directo. No, Crater no tiene problemas. Vale, perfecto. Que lo único que quiero es que haya... Estar aquí. Voy a estar aquí ahí constantemente acosando a tus escultores. Ay. A ver. Es que no sé si mi ni meao está... Sé que uno es Crater, otro es mi hermano y otro es Argy, vale. Pero mi ni meao creo que no está. Mi ni meao, ¿puedes responder? Eh, espérate. Saluda. O algo, haz algo. Escribe. No, pero aquí, ¿por qué habéis escrito en el chat el texto? O sea, de aquí. Yo hablo de... Sí, por favor. Eh, nada. Refachero todo. Mira, a ver, tío. ¿Quién faltaba? ¿Cangriejo? ¿Qué es la planta o qué? Pará, para, 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 para... ¿Qué te dejo? A ver, si no te responde, pues lo siento mucho, pero... Si no responde lo echamos y que entre Crater. Y ya está. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Ah, a ver. ¿Que eres una planta o qué? No, XD. Vale, no estás. Entonces no, échala. Pues échala. Lo sentimos mucho. El Crater, ¿no? El Crater. Ah, es que es mejor este Discord Minimiau Que creo que se unió alguien llamado Minimiau al Discord ¿Cómo? Pues dile que se meta Dile que se meta llamada, ¿no? Bueno, tengo aquí Mea para jugar Si, entra y le doy inicio Y ya está Uniós de G2, mejor equipo Le va a tardar nada No le des aún hasta que aparezca ya Yo le doy, lo siento, pero es que necesito darle ya Que la gente se está quejando A ver, a ver, un momento Ya está, a mutarse a todo el mundo No quiero Ahora va a salir Ahora Ostras, que me iba Ahora de misión Ya con la luz Pero tío, que rápido Estoy con triple 9 Bueno, ya lo ha hecho alguien Voy a hacer los dos de admin que tengo y ya está Arjivar Si estás escuchando esto, lo tengo que preguntar ¿Qué número? Estoy diciendo, eh 5, a ver si sabes qué número he dicho Ya un muerto Qué rápido Uno de ellos es Piccolo Están en las Te explico Habían unos cuerpos en la sala de electricidad Sí Y al último que vi perseguirme a mí Poticoro Hola ¿Quién ha muerto? Esa es mi pregunta Criter y Cangrejo Mira, el seguidor El que está en el directo y Cangrejo Le vi Una cosa Criter estaba con alguien más antes en la sala de armas Un momento Le vi a la sala de electricidad y yo estoy hacia la izquierda A hacer la tarea que tengo a la izquierda hacia abajo Luego volví porque tenía tareas en electricidad y Piccolo ya no estaba Y estaba en estos todos muertos Una cosa Yo a Criter la última vez que lo he visto estaba en armas con alguien más Yo no estaba en electricidad, eh Yo me fui para el núcleo Bugisoft, eh, me mandé en esta reportada He mirado a cámara y estamos los tres juntos No, no podés estar mintiendo Yo estaba con triple 9 Pues no podés haber reportado todo el pedavers Es posible que triple 9 haya sido el que ha matado a Criter Escúchame, Dai Ah, claro, demuéstralo Dai, escúchame, Dai, yo he visto a Piccolo ahí Lo he visto a Piccolo yo, eh Escúchame, escuchadme Si no es Piccolo, me elimináis Dai, escúchame, pero que yo he visto a Piccolo Que yo lo he visto Entonces no hace falta más pruebas ¿Qué he visto a Piccolo pasar? Una cosa Mini Miao es del Discord ¿Pasar por dónde? ¿Pasar a dónde? A Adri No, no, ya es Mini Miao es del Discord O sea que ha salido de electricidad, ha salido Entonces ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Va, entonces a quien votamos Uno ya es el Piccolo El otro no sé quién ha sido ¿Puede ser triple 9? Yo juego de Skidboat Pero yo no metío ¿Por qué a mí? Porque te... Porque estaba Criter a... Que pone Ice Boat, eh Yo he votado Ah, vale, vale, vale Tenía ¿Por qué me has votado? Bueno, a mutearse Vale Vamos a hacer la que tenemos en navegación Y en oxígeno Y ya está No sé lo que ha salido, la verdad No me acuerdo de lo que había salido Vale Vale, vamos ahora a hacer Si podemos Las de... Eh... Otra de la luz En serio Están pesaditos con la luz Me van a matar Estoy seguro que no Me van a matar ¿Cómo lo sabía que me van a matar? ¿Cómo sabía que era triple 9-1? ¿Cómo lo sabía? Es que lo sabía que era uno de ellos Es que es él Es él El cuerpo de Bugisoft en la estricta Otra de la luz ¿Puedo comentar una cosa? He visto a Triple M y Mandarina Y no sé cuál de los dos has ido Pero he visto cómo se cerraban puertas Y después cuando yo estaba en las cámaras También se me han cerrado las puertas Ernesto ¿Tú qué eres? ¿El que ha muerto ahora? Yo estaba con Lady O sea, Lady ha visto Nos ha cerrado la puerta Yo estaba con Lady Lady ha visto Y ya lo puede decir Iván, ¿tú quién eres? Triple 9 Ay, pues te voto ¿Por qué? Pues si me has visto Pues si me has visto Estaba yo en la vida contigo ¿Quién era el otro? Sí, sí, estabas conmigo Pero yo me iba a tomar por saco ¿He ido otra vez para ver la puta luz? No sé si no, ¿no? Porque no lo he visto Yo he encontrado el cuerpo de Budisoc Tiraba en el suelo Yo doy a Esther ¿Puedo haber ponido una cosa? O sea, yo doy a Esther O es Mácarina O es triple M Te propongo Y si no es uno de los dos Ya me matas a mí si quieres Oye, yo no soy ¿Cómo me voy a tocar dos seguidas? No tiene sentido Se puede, se puede, se puede Esther, es posible que a mí me pasó Y aparte, si hubiese sido yo Lo hubiese matado en cuanto lo hubiese podido Mira, antes O sea O sea, yo estaba con Lady Lady me ha visto Aparte, yo estaba con M Estaba en la administración Con estos dos Yo he votado triple M A triple 9 Lo siento mucho, pero ¿Pero por qué a mí? Son estos Yo no te he votado Son estos En realidad O sea, yo estaba con M Y con Lady En administración Y luego me he ido a bajar Las cámaras he visto Como cerraba Y se abría su puerta Pero ¿Cómo voy a hacer? Carlos Escúchame ¿Cómo Yo al cerrarme En una habitación Yo? ¿Para qué? ¿Para qué? Piccolo lo hacía Piccolo lo lloro Que no me he dado cuenta ¿Sabes cuál es mi dilema? Que se han cerrado las puestas Y también se han cerrado las mías Tío Se han cerrado las de electricidad Y también la cámara Va, vale, vale Yo estaba en la administración Yo qué sé Lo que pasa es ahí Se me escucha el oro bajito No, tío Vota ya, por favor ¿Y ahora me escucháis mejor? ¿Sabéis que el impostor muerto Pueda sabotear Vale, vale, perfecto Ahí está Es lo que está, 200 Hijo de... Pesaditos con la electricidad, eh Soy yo el que toca todo el rato el sabotaje He sido yo No he sido hacer en ningún momento Pesaditos con la electricidad, eh Vale Vale Una cosa Mini Miao Era del Discord, eh Ah, pues que se meta esta vez Vale, eh... A ver, chicos Que si hay dos impostores He llegado muerto Que el impostor muerto puede activarlo Que no penséis en que... Una cosa Esperate Voy a subir el cooldown Y otra cosa No, pues... Lo que tienes que hacer... Entonces en este caso se le ha atado a todos, amigo No, yo no he atado a nadie Porque le ha encerrado a todos No, lo he... El cuello es del Hauer nuevo, nuevo He encerrado a todos No, 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 no Ahora, una cosa ¿Quién ha entrado? Pues te deja bueno A ver, una cosa, chicos Pon que no se pueda ver quién es Si es impostor o no El que diré Eso no lo configuro Es que no sé dónde se mira Eh, aquí En customizar Y te vas a game Y le das Arriba del todo Hay un... Ah Hay un... Y te pone Meeting no sé qué Confirme y ex Ah, vale Ahora Ya está Lo he quitado ya Tío, eso me ha dado mucha rabia Porque... Sí, sí Si, si Que bueno Han seguido dudando de otros ¿Sabes? Si, mete alguien ya ¿Quién queda para meterse? Eh... Ya, qué rabia Yo te digo Ardilla, Piccolo, M Cangrejo, Critter Yasmarina, Mandarina Triple 9 Y faltaría... No saben jugar en equipo No saben jugar en equipo En vez de no delatarme Me has delatado Sí, estaba ahí No sé qué Claro Falta Ian Pero... Ian no sabe si se mete Es que si llegan a negar Que yo no estaba ahí Podría haber dicho Cualquier otra cosa ¿Sabes? Podría haber dicho Otra cosa Yo voy a... ¿Qué? ¿Eso es a mí? Sí, es a ti Me cago un poco Lo siento Lo siento Lo siento Vale, una cosa Eh... Le voy a darle a Start ¿Vale? Vale ¿Quién hay más? Eh... Falta... Cuando vuelva aún Cuando vuelva Que se meta Que se meta Pero... Que hijo de puta El triple 9, tío Cómo sabía que él Era un asesino Cómo lo sabía Ya empezamos con la electricidad Son pesaditos, eh Y me ha matado delante ¿Cómo? Es que tú no he... He estado en la zona de... Hace el... De los escudos Y... Cinco segundos Porque se la fiz estaba conmigo Que rápido, tío Me han matado y los gente Había más gente Había más gente Había más gente Para confirmar Estaba Estaba yo Eh... Buggy Show Me parece que también estaba M está por ahí Pero M está... He volado Pero estaba... Pero estaba... Pero estaba en... No, yo estaba con... En navegación No, estaba Estaba en navegación con Create Estaba Muerte y yo Votamos Y si no... Ariel riéndose Pues de fondo Había más gente Había más gente A quién, a quién, a quién Triple 9 Hay más gente Había más gente Es triple 9 la serie Es que me ha matado triple 9, tío Lo veré en ese tío Ahora hace falta saber quién es el otro Uno es triple 9 No, no era Si sigue No, no se sabe Que no se puede Que no se sabe No me han mandado a Marte sin... Vamos Morir Callarse Sin pruebas Sin pruebas Oye, ¿cómo? Sí, recto Ya no sé ni escribir Vamos a... Cerrar mis señores Que tenemos Es que así de ahí Nada más empezar a ir Muerto ¿Y esto qué hay que hacer? No me ha dado ni tiempo A disfrutar la vida Este me gusta Este me gusta Este es muy fácil Ha matado a Ariel, tío Y ponen aquí, tío Qué tontos Que son Van a ver el cuerpo ahora Hola Y ya no ha entrado Irán Acabamos la parte de te unes, ¿vale? Vale, escucha Que lo siento, ¿eh? Te he descubierto Que estaba pasando Había un cable Que se había mojado tanto Que tenía un enlace justo Y ese enlace, claro Ha tocado el agua El enlace estaba Entrando en el suelo Una cosa Una cosa Y ya La voz es de Es de El micrófono O es que te has puesto Un filtro o algo ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? En serio ¿Pero te has disfrutado con esto? ¿Pero te has disfrutado con esto? Por favor Esta excusa dices Una cosa que le he visto por cámara De ayuda a ver si estaba el cuerpo Es Crate, han entrado Cangrejo Y Crate en la misma habitación Y Cangrejo se ha quedado muerto y Crate no ha salido en ningún momento He estado mirando las cámaras Vale, yo solamente quiero decir una cosa Vale, me quedo bien por ti Pues que eso es una prueba... Claro Eso o Mandarina o yo Uno de los tres Mandarina, Crate o yo, uno de los tres es asesino Mandarina Yo lo he encontrado, Crate Crate Escribe por el chat Escribe por aquí por el chat para ser tu defensa O lo que sea ¿Qué? M y Jax Confío en ellos porque han estado con mi neticia Nos han encerrado y no había Ni un muerto así que Si exactamente Entonces ¿A quién? Yo he votado que le hice porque me fío de Ardilla A lo mejor es Ardilla, ¿quién sabe? Bueno, entonces ya se acabó la partida, ¿no? No lo sabemos No lo sabe No se sabe Si hemos matado a todos los asesinos, si, si no, no Si Si Que liante, Crate ¿Os gusta mi nueva voz? No Me parece horrible A mi me parece fantástica Esperad Esperad Estamos en general, ¿vale? Así que puedes entrar Tai, ¿por qué te has ido? ¿Quién se fue? Porque deja de poner sonidos así Ah, dijo que Tai Si, por favor Esta es su última partida, dijo Tai 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 dijo que era su última partida No sé La última partida de Tai La última partida de Tai La última partida de Tai Se pone eco ahora Y ya Para, tío Te voy a mutear al final Vaya, para Eres moderador Y ya No, no, no Lo voy a mutear en plan para mí Vale, entra Ya estáis Vale Espérate, que Crete se ha metido al Discord Metete al chat de general Es que uno de los cables del ordenador de atrás Si, no importa si eso lo escuchas Que si, ya me lo explicaste, ya me lo explicaste Entendido Que se ha escuchado Ah, que El mini miau Exacto Vale Eh, no, si, no tiene micrófono Pero, que sí que escucha Vale, eso sí, Crete Cuando estemos en eso Pues escribe tú en el chat aquí Para decir lo que quieras decir Y ya está Le doy a start Eso es la contra Espera, que estoy entrando, coño Ay, pues ya le he dado Ostia, cree que ya estás dentro No, estoy entrando Solución fácil En plan, que los dos así Nos siguen aquí el sol Y los matamos rápido Vale Rápido 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 Eh, que ya he vuelto Ya has vuelto Que me voy a hacer aquí un momento, vale Si, ya he vuelto Que paso Que paso Que paso Que estoy poniendo el código Mataos ya Ya, es por eso Por eso Por tiro el botón Mataos a Ariel Matamos a Ariel Ariel, yo creo que es Ariel, eh Ariel por tontico Si, todos Ariel por tontico Para que entre Para que entre el otro Para que entre el otro Si, por nada He dejado fuera, cabrones No lo puedes entrar hasta que acabe Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso que no tenemos a los asesinos Eh, Ernesto 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 Lo dio sin querer encima Adiós 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 ¿Esta es mejor? Mejor aún, que los estos saboteen el oxígeno y no vayamos a de estos Me he quedado quieto, me he quedado quieto ahí Buena idea Si me parece bien Los otros saboten el oxígeno y acabamos antes Pues si, toda la razón Cuerpo de este señor De Lady Cuerpo de Lady en almacén Almacén Pero si yo no estoy en almacén Si yo no estoy en almacén Y he visto pasar a alguien y no la he reportado Que fuerte Buge ¿Algo que decir? Yo, yo no he estado Yo es que ahí no he estado Yo he estado por la derecha Yo no he estado de la izquierda, yo he estado por la derecha Así que es imposible que haya sido Pero que yo no he sido Que yo no he sido ¿Cuál es el voto popular? Eh Ardilla 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 Reboto popular Si Acabar rápido ya coño Me dejo botas Quita de toda esta puta voz Hijo de puta Vale me dejo esta de 8 bits No la normal La normal por favor Ehhh Ehhh Que grande que somos Piccolo, Piccolo 1 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 por favor 1 a 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 14 15 21 21 20 21 21 22 22 22 Por favor, y entonces te entenderemos Oye, una cosa Dice que es el morado Se le vota el morado, que no es el morado, se le vota la junta Estabamos a triple 9 y estaba... Y de repente ha muerto triple 9 Yo estaba descargando información, éramos 4 personas Yo también estaba descargando información Yo también estaba descargando información Es 4, ha muerto 1 y estoy combinando en P2 y no sé cuál era Yo había visto 2 personas en navegación Yo creo en critter Yo no tengo idea O sea, como solo yo he muerto Y supuestamente creí que te habéis visto Y Calla Adri también No tengo puta idea, así que yo voy a equipear Yo creo en critter Yo también he equipeado ¿Quién es Calla Adri? ¿No eres tú? Calla Adri es Calla Adri Me va a exponer a Calla Adri que yo sepa Yo que vaya, yo no soy Calla Adri No, alguien responde a Calla Adri Pero se llama Calla Adri Ah, vale Venga, putarse A saber quién es Y la puta electricidad Son muy pesados con electricidad la gente Perfecto Ya que tengo dos Pues voy a aprovechar Eh... Está... Es el morado ¿Verdad que sí? Es el morado ¿Por qué? Ni Piccolo ni yo hemos ido Escúchame... Eh... Yo estaba lleno donde arreglarlo Si, ahí ya hay dos pruebas No, es just mine, es just mine Piccolo ni yo hemos ido No, no, sí, ahí es verdad Ahí hay dos pruebas Es que... Ay hijo mío, no bateo con más calma Uy, no Que focus le hemos dado eh Yo pateado Venga, al carré No sé, eh Ariel es muy lioso No sé Ariel es muy raro Yo está Ariel puede parecer que es Pero a la vez que no es Ariel es muy raro Tío, ahí va bien y pillan en mitad Vamos a ver En serio, son muy pesas La gente es muy pesa con electricidad eh No, Ariel no es Ariel estoy seguro de que él no es Voy a revisar en cafetería a ver si hay algún cuerpo en cafetería Porque de ahí viene M Y no me fío para nada de M Hostia Que suerte tengo 3, 8, 4, 7 A ver 3, 8, 4, 1, 3 3 Ya está, vale Muy delicada la tarjeta Por lo que parece Vale, es... ¿Qué? 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 O sea, de repente me han cerrado las puertas Del pasillo Y estaba cerrada las puertas también de electricidad Y cuando se han abierto me he encontrado El cadáver Del jam Pero, o sea, la única gente que he visto cerca Yo estaba en administrador Y se habían cerrado las puertas Yo estaba por navegación O sea, que me ha pillado muy lejos Yo estaba en administración y se han cerrado las puertas de abajo Yo he visto a M, creo No me acuerdo dónde Yo he visto a M bajando Pero una pregunta ¿Cómo estás moviendo directamente de ahí hasta allá? No, no, he dicho que he visto La puerta de cerrado y cuando se ha cerrado estaba viendo cangrejo ahí O sea, yo he pasado cerca a mi estación He ido por arriba hacia Armas Eh, una cosa, el chat Si no ha pasado el tiempo creo que no, ¿sabes? El chat está diciendo que es cangrejo El chat están diciendo que es cangrejo, eh O sea, yo antes de... De encontrarme en el cuerpo Estaba... O sea, me he visto... En la... O sea, poniendo el oxígeno bien No, ya, cangrejo no aparece Si, yo estaba con... Ah, ardilla, por donde se me suena la puerta en mi cara Eh, no, yo estaba... Estabas con critter, estabas con critter, con grejo Estaba con critter, critter, eso es Entonces... Pero... Yo no soy, yo estaba en administración, así que imposible Si... Si... Si Amy dice que ha visto a Adri y al otro ahí Eh, es muy raro Pero yo estaba diciendo... O sea, que es que te diga Puedo ir andando y podría pasar muy lejos Y la ha reportado ella Y podrías haber sido tú Que te he visto pasar... Por el tizia ¿Vale? ¿Vale? O sea, yo creo que... No, yo creo que... O sea, yo creo que... Porque no es Pero porque más de una vez... O sea, como que nosotros quedamos solos y... ¿Vale? No, yo me he... Yo he estado en administración Yo he estado en administración Me he hecho navegación, me he estado en administración ¿Vale vosotros dos? O le deis skip-bote o le botáis a alguien, venga Yo no voy a skip-bote ahora, eh Yo no voy a skip-bote ahora... Oye, ¿pero por qué a mí? Critter sabe algo Critter sabe algo Es el mudo de la partida Critter es el mudo Que solo sabe hablar con señas Esto no se puede cambiar a español Está en inglés Yo también lo quiero cambiar en español Pero no puedo Coges un traductor Y cuando cojas el traductor ya está Sí se puede cambiar en español Yo lo tengo en español Que pesaditos son con electricidad Soy un muerto No puedo hablar luego Es piccolo Aria ya saque Aria ha matado aria Que susto me ha dado Que es un traductor ¿Por qué? ¿Por qué? No me disculpa A pesar de que me dejaste solo Desde que soy ese dúo Ya no es el mismo conmigo ¿Verdad? Ya ¿Qué admites? Que cabrón Tú vas directo Bueno, así les voy a ser toda la persona Nada es guardar No sé, o sea ¿Quieres ir a jugar ahora a dúos? A mí me da igual No, ahora estoy aquí A pesar dúo ahora no me apetece Mierda, tío Ahora un problema en comunicación Piccolo Yo me creo que es piccolo Yo me lo creo Yo me creo que sea piccolo Pero es que antes estaba conm Pero es que antes estaba conm Ya Dice que se siente la voz No Es creator Tiene que verme, porfa Carlos Tú que estás en chat ¿Quién dices que es? ¿A quién voto? Le dejo el chat, a ver Yo lo digo ¿Creater o piccolo? Me he quedado en la puta Yo estaba haciendo cosas muy raras Yo estaba en ¿Cómo se dice? Estaba en Hostia, Richter Richter, perdón, perdón Yo te creo Pero hostia Le dicen que Vale, una cosa Una cosa, una cosa Si Critter no es Una cosa Si Critter no es Te votamos a ti luego ¿Vale piccolo? Vale, ya está Vale, el chat ha decidido Lo siento, pero el chat ha decidido Vale, lo he llenado Si es que se sabía 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 Hemos ganado Ole ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Qué buena! Bien, Carlos Se sabía que era Carlos Se sabía que era Carlos Tío ¡A tu casa! ¡Asesino! ¡A asesino! ¡Bunker! ¿Qué tipo que dice Critter? Bunker, estoy en directo ¿Qué es que te pase? ¡Había una cosa que pasa! En el enlace Tenías que haberte esperado una milicia Me quedaron dos putos segundos Adri, Adri Adri, stop un momento ¿Qué? ¿Estoy hablando con alguien? Pero, Lady quería hablar un rato Joder, tío, hablar un poco Lady, ¿qué querías decir? Gracias, un lejito Yo prefiero que veáis eso de ver en rojo No, pero que Se ve en rojo cuando eres el impostor Ah, bueno Entonces nada Bunker, estoy en directo Si quieres ver la partida te paso el enlace Falta uno Falta uno, ¿quién falta? Yo me he ido ¿Quién se ha ido? Ah, ¿crees que a tus canales Que ni puta idea cuál es cuál ya? Joder, pongo uno a bancadas Arriba del todo, ser y cuarto M, te vas Ah, aquí está Pues adiós Oye, están escribiendo por esa Ah, que de esa Casi Casi Bunker, te la has pasado Por privado No, sí, esto He entrado Ah, vale Y No lo sé Carlos Carlos, ¿eres tú? Carlos, ¿eres tú? Tú por favor, escribe O voy a tu cuarto Uno de tus ¿Eres tú y o no eres y? El marrón ¿Eres tú el marrón o no? De esto me voy a cambiar el nombre a limón Este tío ¿Eres tú este tío o no? Eh, mi hermano dice que no es él Eh, mirad a ver si es alguien que es de Discord Preguntad a ver si está en el disco de Rubik Ah, que es Bunker Dilo Dilo Lo he dicho Lo he dicho varias veces Pero nadie te hace toque eso Y no callas Ernesto Ernesto A ver si escuchamos a Ernesto Sí, ¿qué? ¿Qué has dicho Ariel? Si a ver No, da igual Déjame ¿Se os escucha? Sí, se os escucha muy bien Bueno, eres una plantita Ya ves Bueno, silenciarse Madre mía, eh Aquí tengo dos No sé, me gusta Es que me tocas otra vez como asesino Ya, con los reactores Que pesadita de la gente Vamos a esperar a ver que llegue alguien Vale, ya ¿Tengo alguna aquí? No Pero tengo una en electricidad Así que voy a hacerla El cadáver está en las puertas De electricidad ¿Y qué? ¿A qué me has pillado, tío? ¿Por qué han hecho el último? Y calladito Me he muerto No sé Yo he visto a Crater Que está en las puertas De electricidad El chad dice que votemos al negro Pero está muerto, Carlos No podemos votar al negro Yo estaba Yo estaba arreglando El ruido ese que sonaba Que va a la arma Ah, tú estás conmigo entonces Ariel Tú estás conmigo entonces Yo estaba con el marrón En la sala de comunicaciones Creo que era Yo estaba con Pipón Estaba con la sala de chicos Que yo sepa El marrón estaba solo en comunicación El marrón No, estaba conmigo No, no El marrón Tú no eres el marrón Yo soy el marrón Pumquercito Encantado de conocerte Encantado de conocerte Porque no sé que el marrón Estaba solo en comunicación Yo es que peor Porque no sé quién es Yo también Yo solo he encontrado el cadáver No sé ni quién estaba ahí abajo Así que Yo estaba pasando la tarjeta Yo estaba en electricidad ¿Qué larguía? El que dice que estaba ahí conmigo No, estaba yo solo Yo digo que es Arjival Porque lleva rato Sin ser el asesino Yo me creo que sea Arjival Yo me creo que sea Arjival ¿Por qué no? Todo es verdad Porque no Porque no tengo pruebas Necesito pruebas para montar Ahora me voy a montear ¿Queréis que es Arjival? Por favor echad a decirme Yo creo que es Arjival 1 Vale, ya está Carlos, ¿tú crees que es Arjival? Yo creo que es Arjival Y tú Critter Dime lo que piensas No dime quién es Porque no me podrás decirme Pero al menos lo que piensas Madre mía Esta es muy fácil de hacer Esta me gusta He pulsado solo Sí, ya lo sé Que me van a tener un navajazo Eso ya lo sé Pero no lo he tirado Ahora Están pesaditos con electricidad Mandarina ¿Crees que es mandarina? Es posible Es demasiado inocente Para ser Bueno para ella Ya está Voy a hacer la que tengo Pero Hostia Ahora Ah, hostia Creía que habían cerrado la puerta Pero no Viva nuestro conductor 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 Viva nuestro conductor Conductor Vamos a subir ¿Pero está seguro que es mandarina? Eh, las cámaras No ha muerto Hola Las cámaras Eh, una cosa Estaban cerca Mandarina Y piccolo Hubo He pasado He pasado todo recto para arriba Pero no he llegado a ver el cuerpo Estaba muy pega a la izquierda Y estaba en cajetería Yendo para la navegación Y Joder Vale Eh, yo Mire, yo voto por mandarina Que voto demasiado rápido Por eso digo Estoy entre los dos O sea Ya, pero es demasiado sospechoso Y encima Vota piccolo ¿Eh? ¿Perdéis? Es que estáis perdiendo Es que es piccolo Es piccolo Pero uno es piccolo Uno es piccolo Sí Yo veo a salir de ahí Perfectamente a piccolo Y de repente Empieza a echarle la culpa A lo otro Claro En parte Todo el rato He estado haciendo eso Echarle la culpa A lo otro Lo siento Pero es hostia Pero, putearos Yo estaba reparando el oxígeno Yo estaba yendo a arreglarlo Yo estaba yendo a arreglarlo Y decía ¿Y qué están haciendo estos? No, es que lo más gracioso Estoy solo Y hijo puta Se da la vuelta Y yo estoy Es él O sea Es él Es que sé Ariel, ¿te vas? No, sí, ya lo sé No, no, no Un momento, un momento Ahora vengo Ah, vale Un momento Era dos opciones Un bunker Morir Porque te miran a ver O morir Porque te iba a matar Yo mismo Si ibas a hacer el oxígeno Callad un momento ¿Cómo sabía que era él, tío? ¿Por qué no me hacéis caso? De verdad O sea Por una vez hacerme caso Que lo conozco muy bien A ese hijo puta Y aquí insultando Criter, ¿a ti quién te han matado? ¿A quién ha matado a Criter? Supongo que a Criter le ha matado El morado Ella es Marina El que me ha matado a mí El puñetero Marina ¿Dónde estás? Hola Hola ¿Dónde encuentro? ¿Dónde estás? Aquí Al lado del cubo este Ah Mira mi nombre Bueno, ya tiene Ya, se veía Es que Figur es un liante Es un liante Es un liante Es que el Criter está hablando aquí Por el chat del directo ¿Sabes? Alita Yo lo veo Yo lo veo Puedo ir echando gente ahora De repente Chichachu Espérate un momento Espérate, espérate No, no, no No os eches Que vamos a preguntar No ha echado a nadie Se han ido solos Ah, pues Muy bien Y parecían tontos Mi hermano pone ahí Que listos en verdad Y parecían tontos Yo también quiero ser asesino Yo también quiero ser asesino ¿Qué pasa? Lo que no me esperaba Es que nos tocara dos veces Seguir a A mí y a Tai ¿Sabes? Es como Es que es improbable O sea ¿Falta alguien? No, no Es probable Es como tú dices Es probable ¿Falta alguien por entrar? Se fue mal, teo No, se me da bien ser asesino Se me da bien Se me da bien ¿Qué? Es un 20 ¿Sabes? ¿Qué pasó? Si no Si ponemos 10 Sería un 10% 3, 2, 1 Eh, bunker Es una hamburguesa ¿Cómo te atreves a comerte Mis propios hijos? Silencio Mira Gritos tuyos Somos asesinos Eh, vamos a hacer Mierda No pilla Yo creo que es ardilla Es que la ha matado delante mía ¿Sabes? Es que la ha matado delante mía ¿Sabes? La ha matado delante mía Y la ha reportado él de repente Pero si no lo vamos a saber Que no Yo soy Ubisoft Yo soy Ubisoft Bueno, a mutearse Yo soy Ubisoft Bien Y la haleto delante mía Toma seguidor y streamer Que buena crit somos un buen equipo Cuando alguien reporta puede ser impostor, quien sea, pero también puede estar cerca y justamente haya sido otra persona que lo haya matado, ¿sabes? Pero él ha votado para votar Es que no Adri A ver me han creído porque Adri quería ser asesino, por eso me han creído Pecola Pecola Que antes estaba en otra partida, no se de quien, pero pasame un código por favor Pero si no hemos cambiado el código, loco ¿En serio? ¿Cómo? I, Z, Y, H No lo digas Da igual, da igual, ya se esta viendo y ya esta Da igual Si entra, pues que se echen y ya esta Pues ya esta Vamos a ver Adri Si es lo peor Que tengan once, veinte mil, treinta mil suscriptores Son personas que tienen dos, tres seguidores Osea Tengo cuatro, tengo cuatro seguidores Y si Critter quiere también Y si Critter quiere también Eso Escúchame 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 Cuando llegues a tener cinco Cuando llegues a tener cinco A mi sabe, vale Ya me surgió Perfecto Eh, ya somos cinco Critter se va a seguir No, no, es seguir, las suscripciones aún no Ah, que pena Son solo de seguir, ya tengo cinco Por cuanto la ingo Jajaja Ay Bueno, que le das No ¿Cuál es el señor Velasco? Que de Velasco Que grande Que es un grande Critter, es un grande Voy a descubrir a quien es Otra cosa, es que maten al Piccolo Y automáticamente todo el mundo Tiene la confianza Pico es el único que me da la votación de confianza ¿Sabes? Jajaja 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 Confianza yo no sé Pero casi siempre ha sido él Bueno, ¿Eres joven? ¿Eso yo o qué? Pero si que se la hace siempre Eh, eh, eh Te quiero compartir la pantalla Mira lo que pasa cuando le pongo el todding Si Vamos, necesitamos que ir a la otra sala Básicamente Oh, no, no, que lo vayas Es otra sala Es otra sala Es otra sala Es otra sala Porque está en otro servidor Porque no está en Europa Está en Norteamérica seguramente No, estoy en Europa Aquí pone Europa, ¿ves? Vale 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 Entrad en este código Que voy a poner ahora Vale Joder, otro nuevo Está la madre mía De pereza Ahí lo tenéis El Among Us De vuelta usted ya, señor Velasco Tío, que si no le entraba No le entra, tío Es que es más feo Me entra No me entra No me entra Señor Velasco Ya le vale Ya estoy dentro Te voy a acabar muteando, tío Me da igual lo que luego reportes Tío, eres muy pesado, tío Si ya me conoces Si ya me conoces Si ya me conoces Ya tío, pero me cansas Tío, hay un momento que ya Como vosotros a mí la partida, Adelos No me lo peguen ¿Limon? ¡Limon! ¡Limon! ¡Hola, mandarina! No puede ser El cangrejo solo está un limón Esto anda mal Esto no es normal Piccolo, Piccolo Es cangrejo con limón ¿Qué gracioso? ¿Qué gracioso? Yo podía seguir mi apartada ya, voy ya Esperar ¿Qué pone? ¿OFM? ¿Qué hiciste? ¿Insiste? ¿Qué pone? Entra, ¿está en Europa? Ahora Falta alguien, ¿no? Falta... Falta Bunker Falta Bunker Que no hay carga ahora, ¿sabes? A mi Próbalo varias veces A ver si te va a pasar como el otro día No, no, es que ahora estaba jugando tranquilamente Pero alguien dijo ¡Vamos a cambiar dos de sala! Si no podía entrar Ya quedábamos, tío Tío, a otro le ha pasado Pero Bunker tiene muy mal internet cabrón, piensa un poco en él Vale, muere Pues vale, vamos a pensar solo en... Hijo mío, que cuando se descarga una canción Tarda 8 horas Y literal, tío, estaba a 10 minutos descargando Una puta canción de 5 o 6 megas Yo también tengo la misma muestra Bueno, yo creo que es piccolo, ¿eh? Carlos, ¿tú quién dices qué es? Yo digo que es piccolo Así a la vista No tengo aquí uno ¿Cómo sabía que era el tío? ¿Cómo se sabía? ¿Cómo sabía que era el tío? No, tampoco tiene negro, pero tío ¿Cómo sabía que iba a ser Jasmine? Es que se veía venir Sí ¿Qué si de primero en morir, no? Otra vez Ah, no, no sé Vamos a escucharles ¿Dónde se murió? ¿Cómo va a estar? ¿Dónde me ha sido? 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 Es que tiene la voz Adry, señor Blastro Si, minjas, eso no tenía que ser Ha habido un muerto en la cafetería Ay Yo no he sido un ingreso Y reporto a Adry Por ser el que lo ha reportado Hola Por favor Hey Te voy a hablar de portar Adria Eh, eh, señores, señores, señores Yo estaba en por cafetería Y había visto a Ardía con limón Juntos, eh No, espera Si ya estaba... Yo estaba con mandarina No me digas que es el sumiso Con... Yo me y ya subo Yo estaba yendo hacia la electricidad Y me sigue Ardía y limón Digo Me separo un poquito Y me vuelvo Pero si estaba con... Bebe limón Me pasa con mandarina Todo el puto rato Me bota por botar Yo no me fío de ella, ya Osea ¿Cómo le va a decir que alguien Que me bota por botar? La verdad me pregunta Osea Te acabo de decir que Mandarina estaba conmigo Y me pudieras matar tranquilamente Yo no he votado a mandarina No, claro Porque ya gasto su tiempo de uso El negro Illan Pues si, tenías razón que es el negro Tenías razón que es el negro Tenías razón Matar a una artilla Mandarina estaba conmigo ¿Viste? Si, si, tenías razón Pero crudo Lo viste Era negro Siempre es el negro Siempre Que va En la artilla de cafetería Que es arriba de la derecha Ahora mismo No mames Estoy dando mis testigos Y no me hacen caso Ella estaba conmigo cuando Ardía Muy bien Pero puede haber matado a alguien En cafetería Pero si no me pudo haber cargado el mon No me lo he cargado No tiene sentido Vale, muy bien Vale, muy bien No me ha dado tiempo a escribir El siguiente Que liante Que es Pero nadie más liante que Piccolo Osea Si me estáis botando No lo entiendo Yo me daría una tapolle Y eso es todo Ya contigo Contigo siempre Vale ¿Para donde vamos? Abajito Vale Ahora No hablamos un rato Vale Ok, ok Coño Mutearos por favor Ya está Verdad Dando orden En la sala Esta siempre Esta Esta es muy rara de hacer Esta para mi me hace muy rara Mira Ya han matado a Kriter no ¿Por qué? Vale Que de eso Tres juntos Mis cojones Estaba ahora mismo Cafetería y todo Si, a mi me A mi me mató El Yasuo Yo estaba con Mandarina Y con Ylan ¿Dónde estabas? Yo soy yo Mandarina y Ylan Si, si Estábamos los tres juntos Es el único ¿Dónde estabas? Niccolo ¿Dónde estabas? Yo estaba yendo Estaba pasando por Cafetería Vale, han pillado Han pillado a Piccolo Que bastardo A ti te ha matado Illan o ¿Quién te ha matado? Piccolo o Illan Piccolo o Illan Piccolo No, Piccolo no ¿Yasuo o Illan? No, Piccolo no es Piccolo Piccolo ¿Cómo puedo ser Illan Si estaba con Mandarina Y con Pilar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No tienes pruebas No tienes pruebas No tienes pruebas No tienes pruebas ¿Puedes decir? Es Illan oye No puedes decir una cosa No me quieran dejar hablar A mi tampoco me dejáis hablar Vale Porque me está dejandoisis a mi Yo te quiero defender Vale, no puedes decir una cosa Si, ah, bueno Pero, Piccolo Te explico que estabas reparando oxígeno en cafetería No, no estabas reparando oxígeno Voy a hacer las tareas de oxígeno Y de navegación Y entonces Mappy ahora mismo estaba en cafetería Yo alucino Tiene una suerte increíble tres veces asesino Es que Lo digo Illan le estoy diciendo para joder Es que yo lo que digo es que yo estaba yendo de administración a cafetería, ya estaba en cafetería de administración y administración había... ¿Quién te ha matado, Critter? He acabado, estoy ahora mismo en cafetería, es lo último que he dado. Escúchame, Bunker, estábamos mandarina, limón y tiene el otro. Ah, ya me demora, vale, ya subo. Es bastante roto, tiene un bastante roto en Tai. Yo, de quien no confío es de mandarina y de limón. ¡Pero! ¡Tres juntos! ¿A quién votó? ¿A quién votó? Faltan dos votos, tío. ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado? ¿Quién ha votado ya está ahí? Tío, joder. Tío, es que no me di cuenta de que te vi. ¿A quién has votado? A ti. ¡Joder! Sois imbéciles. Son imbéciles. ¿Vale, y la... Sí. Dime. Sí, tuviste razón. Tuviste razón, Carlos, tuviste razón. Y cuando la tienes, la tienes. Y cuando la tienes, la tienes. ¡Sí, qué buen ataque, qué buen ataque! Ya está. Aunque como Critter y yo ninguno, ¿eh? Que yo os la colé por detrás ahí, matando a los demás. ¿Vale? 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 Nos acaba de engañar un Ilan. ¿Vale? 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 Es que esa prueba era la más obvia, tío. O sea, la prueba de que era. Y lo he dicho, ese Yan, sí o sí. Es que... Sí, pero no sabía, es el segundo. Porque... El segundo me ha dado... Y tenía la mala suerte de que Tai no iba a votar en contra mía. Vale, vale. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he pasado por algunos, pero no he llegado a hacer nada, tío. A mí me mató en navegación el tío. Yo salí en... Cuando te vi en tractor, yo estaba saliendo de cuando... Ardilla, lo siento por esa muerte rápida. Me sabe mal, eh. Toda la patina. Motea. El impostor va a ser el primero en mueren. Ardilla, acaba de decir que eres el impostor. Si no... Si no he escuchado mal. Me cago en picolo, tío. Me cago en picolo. Joder, es uno de los dos verdes. Es uno de los dos verdes. He visto uno de los dos. No sé si es más landito o el otro. Es uno de los dos. Mira, mira, te lo digo. Ardilla, ardilla. Ardilla, cálmate. Yo estaba con mandarina. Yo estaba con mandorongo. Es que el bebéco. Mira, ahí está la lady. Es un limón. Ella, ella, ella lo, lo, lo... ¿Cómo se llama? Me, me... Me estercicó. Me está riendo mucho. Por eso. Es picolo. Yo sé que me está riendo. Si no ha habido risa. Es piccolo. Es piccolo. Es piccolo. Es piccolo. Es piccolo. Es como los sabían todos. Es uno de los verdes. Si no es este, es el otro. Así que... ¿Os imagináis que son los dos verdes? Eso sí que está bien Como están los dos verdes me río ¿Veis dejar también cuando ya no os pudo ir toplar? Joder Y tenéis la gracia del juego, ¿sabéis? Cállate Dar a la F3, o a la V mejor dicho, es donde tienes que darle No se ve No se ve Madre mía tío Qué mala suerte Me matan el primero ¿Qué haces? ¿Por qué ha dado reglantes de tiempo? 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 Ariel, muteate Vale Ahora no Ya está, no sé Déjame explicarte Primero, acabo de hacer una misión Y me acabo de encontrar con mandarinas Así que Bunker se ha muerto Vale, votad lo que queráis Yo no sé quién es y ya está Una cosa, Critter está escribiendo Critter está escribiendo Tranquila, no puedo hablar, pero bueno, además Bueno, ahí hablamos ¿No es posible que ganemos el cielo a los dos verde? Una cosa, Critter está escribiendo Mirad, viendo cuándo estáis en eso Yo paso de la alarma y me voy a hacer lo mío Navegación, en serio Uuuuh, se oye un fantasma El fantasma de lo otro Es artilla, tío, es archival Está muy callado La medida es que vamos a ganar por Nicolón ¿Qué? ¿Cómo te hablas? Pero no hace gracia ¿Qué? ¿Qué? Que ver las reacciones. ¿Cómo? Que ver las reacciones de la gente. Recuerda que estoy en pantalón. Ah, vale. Ya estoy aquí. Ya se nos quedó en la partida. ¿Qué pasa? Le ha dado crit el que ha pasado. Chicos, ¿qué ha pasado? Calla, calla. Acabo de hacer el de esto, el scanner. El ardilla no me gusta nada. Que yo ya acabo de hacer. Así que voy a ir donde hay tres para no morirme. Se estaba viendo todo el rato. Pero no sé. Digo, porque yo ya acabo de hacer esto, mi trabajo. Así que estoy siguiendo para morirme. ¿A quién? A ti. ¿A quién? ¿A Iyan? Dicen que soy de negro. Yo soy Iyan. Ah, pues perdón, os confundo las voces. Da igual, escuché el que se ve. No tiene micro. Ah, coño. Perdón. Eh, Ariel, por favor, que estoy en directo. No soy yo. Por nada, pero ya hemos perdido. Solo quedamos tres. Vamos a usar el botón de emergencia. Solo puedo decir una cosa. Mandarina. Estás putamente ciega. Ya lo sé, lo siento. Buena cosa, chicos. Es que literal, o sea, me mata al lado tuyo y tú. Como si nada, se ha ido, ¿sabes? Está el cadáver al lado mí, al lado suyo. Oye, tío, me parece muy rata que estéis como cuatro personas juntas, tío. O cuatro personas, o sea, pero tendría que hacer una formación de combate, ¿eh? No ves que sí. Y aún así les matamos, André. Buena para la puerta madre, aunque... Mandarina, Mandarina. Muy mal, Mandarina, muy mal. Estás siguiendo con las puertas a bosta porque... No, no, a ti, no, estaba dando a todo. Estaba dando absolutamente todo, pero estaba siguiendo aquí. Y estaba todo el rato poniéndole, tapándole las puertas en las que... Mandarina, y Dalibot, vayan con los pezfutos, porfa, que me quiero unir con vosotros. ¿Sabes qué ha hecho? Tres, 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 tres. ¿Qué? Yo soy agarro. Yo soy agarro. Que vayan juntos tres, cuatro. Sí, es que no tiene gracia. Cuidado. Eso es más complicado para el asesino, porque debes jugar con la mente de cada uno. ¿Sabes? Me meto aquí, mato a uno y me voy. Es que si no... A ver. ¿Sabes por qué? Porque puedes achacar al otro que está al lado, tío, al mismo sitio, pero el otro no puede... Es que no sé cómo explicarlo, ¿vale? Bueno, es que aquí estás con todos, no eres capaz de saber quién es. Claro, ese es el problema. Esa es una tonquería. O sea, en el fondo puede matar a alguien, y claro, repostas... Yo solamente te digo, aquí no hay reglas. Si hubiera reglas, te lo digo, pero no hay reglas. No, pero no hay reglas, pero... No, no, pero no me parece nada. Cada uno, cada uno... Es su camino. 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 Bueno, vamos a empezar por aquí siempre, ¿no? Hay que empezar por aquí. No hay reglas. No hay reglas. No hay reglas. ¿Tan rápido? ¿Por qué? Estoy muy activa, estoy... Estoy entre... Tío. Tío. Yo solo os digo esto. No sé quién de los dos era. Ardilla no lo he visto, pero puedo confiar en Piccolo. Estaba atendido. Hacemos esto. Votemos. Votemos. En serio, que soy el del... Tío. Lo he hecho. Yo he hecho a Piccolo, pero luego votad a Piccolo. Luego... Si soy yo. Si soy yo. Si te hayas pruebas de hacerlo, hacedlo. ¿Quién es el voto? Ardilla. 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 Ardillo. Comunista. El comunista. Matad a el comunista. No queremos comunistas por aquí. Si no nos morimos de susto, nos morimos de hambre. Perdón. Perdón, perdón. Adiós impostor. Es que ni siquiera me has dejado Acabar la task Tío No sé por qué no pongo un pin tan alto Pero bien Vale Qué saídicos que son Porque ahora me pone error No sé por qué Ah sí Ya sé por qué Porque voy por wifi Te ha matado Critter En serio Ay cabrón te estaba haciendo gestos que tenías conmigo que me ibas a escanear coño Que no soy yo Mandarina Chava estoy muy perdido Perdona que me ha hablado mi madre ¿Qué es eso? ¿Qué se ha dicho? No sé Nada Dijo espera un momento y se cayó Mandarina ¿Tú has reportado el cuerpo? ¿Quién coño es? Ah es el azulito No sé ¿El azulito? ¿El azulito? ¿Qué azulito? ¿Qué azulito? ¿La Antónica? ¿Si hay un muerto azulito? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Yo le he voto a ella porque a ese momento no es... Sí, sí, sí Por cierto, Type, ¿me puedes acompañar a la médica para ver que yo no soy? Nos damos un argumento válido, ha sido... ¿Estáis dando cuenta como el Piccolo y el Ian están jugando en tres, sí? O sea, uno debe de hacer algo... Acompáñame a la médica A ver si te he pedido lo estimular 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 Venga, vente, ¿eh? Vente a la médica No, no iré a la médica contigo nunca O sea, contigo nunca Eh, si en todo caso fuera el asesino tardaría 20 segundos No me daría tiempo La he pasado por confundirse, tío Madre mía, como simulo, ¿eh? ¡Guau! Me mató ¿Quién te mató? ¿Quién fue? A mí fue Archibald El rojo ¿Quién es el otro? Sí ¿Quién es Ijan? Porque me lo creería ¿Otra vez Ijan? ¿En serio? No, pero si Ijan y Piccolo están juntos No les mata Ya te puedo asegurar Vamos a ver aquí en cafetería Vamos a ver aquí en cafetería Ya, ostras, tío ¡Argival! ¿Quién ha ido a Ernesto? ¿Por qué? Es que no vais Tío, pero si... O sea, ahí... Yo, es que no me salía lo que tenía que hacer No me salía nada, tío ¡Argival, una cosa! Si mueres, vente pa'l directo ¿Sabes? No, no, es que me salían cuatro flechas O tres, o las que eran Para que te salga Hay una que parpadea ¿Para no? Las tres, tío, te lo prometo Hay una solo que parpadea Y las tres no parpadea ¡Que me salía las tres puta igual! Bueno, aquí solo hay dos que parpadean Y una dejo de parpadear La flecha te indica ¿Argival, te vas? Yo creo que no lo voy a dejar ya ¿Paramos ya o qué hacemos? No, 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 no Quiero que me toque asesino Vale Es un portal de mierda Que me ha matado en el último momento Porque yo iba a salvar la tripulación Pero la tripulación no quiere salvarse ¿Ya? ¿Ya tiene suidad? Les gusta ir hacia la zona de médica Y no hacer una puta mierda Por ahí, por ahí Que grande, tío No, no, no La mejor ha sido la de Critter y mía No, no, no La mejor ha sido la mía y la de Critter Que la hemos liado Lima, limón y naranja, tío Somos el trío, sálvame ¿Qué tal? ¿Cómo vas a seguir jugando? ¿Para hacer la transmisión de la seto? Va, pues no Eh, no veo Me sirve de ayuda Me sirve de ayuda Vale, pues entonces si quieres vamos al camino Al jardín A la llorería ¿Dónde quieres ir? Ya, coño Me vale Y me toca asesino, tío Perfecto ¿Vale, también, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vuelven No 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 Gracias por ver el video 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 Yo también De repente se me ha puesto así Es ella Me voy de aquí Bueno, voy de aquí Paso por ver el video Que nos morimos Entonces, como... ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? 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 Y si soy imposto No me quedo quieto, ¿vale? 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 ¿Qué? 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 Es el único que no lo tiene No ha formato nuevo No ha formato Tres juntos Para ver si estaban todos yéndose para allí Aquí todos somos unos guarros, Critter Creo que estoy yendo por el camino de agarro Razando el peligro Es piccolo, si es que lo sabía cuando no está, está ahí que no está haciéndolo, tío ¿Pero por qué si me muero yo primero, tío? ¿Por qué? ¡Ester! ¡Ester! ¿Qué has visto? ¿Dónde? ¿Dónde está muerto? ¿Dónde ha sido? ¡Es Critter! ¡Tenéis que leerle! Dice... Almacén, dice Almacén, almacén ¿Quién es el último? Mucho bien ¿Rumbre de la misión de la expulsión de basura? ¿Dónde estaba ahí? ¿Desconfíes de mandarina? Pero yo no soy, o sea... ¿Sabes? Me he separado, pero yo no soy Vale, básicamente ¿Desconfíes de mandarina o de Critter? Yo la verdad es que me desconfío de ti porque es un amago muy raro, tipo No, 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 perdona, ¿sabes que antes a veces se ha puesto mal la puta contraseña? Yo ponía 966, 966, 967 o así Y se equivocaba un cosito, ¿ves? ¡Uuuuuh! Es que es feo, por favor, no sé feo ¡Eso! ¡Soy imbécil! ¿Por qué no perdemos? Es que es mentiroso, pero que mentiroso, tío Esos dos no se separan Yo estoy entre Piccolo y Piccolo No, no, es que es un error bien gordo O sea, para allá no me han probado un tiempo en tiempo No, la verdad es que sí O sea, le da como, porque he puesto todo el rato en vez de 9, 9, 6, 6 Mira, te voy a dar el voto de confianza porque ya hemos tiempo sin jugar, vale Vale, huele... Yo tengo esto No tío, no Es Piccolo Es Piccolo tío Ah, mira, mira, han escripeado Noma ¡Cretter! ¡Cretter! No pinches No pinches Che pelotudo, la reconche Pero que me está contando Hostia tia Ahora Hostia tia Hostia tia Hostia tia Hostia tia Hostia tia Hostia tia A matar al verde Y ya solo me queda una Epi color Eh, pegarme, pero lo he puesto a sin querer, ¿vale? ¿Tienes alguna prueba? ¿Crees que es mandarina? Y que de impostora estaba... Hoy iba hace dos segundos ¿Deje mandarina? Porque no para de inculparme, tío O sea, no tiene sentido Créeme esta vez Te has equivocado, te has equivocado Es que, tío, ¿pa' qué? Créeter, ¿pa' qué? Créeter, tío Era Piccolo, Créeter Ahora sé cuando eres traidor Y no, gracias Pero capaz de cumplir Una cosa ¿Me has matado el primer a propósito? Eh, el primer que he pillado El primer que he pillado Que creía que... Sabotear a él Que no vayan hacia allí ¿Sabes por qué? Porque piensa que todos muertos En una posición donde... No, Busker, tío Era que me vaya contigo, tío Me queda la cámara de vigilancia mirando, tío Si, estás en... Y digo, ese es peligroso Voy a ir a matarlo Entonces saboteo oxígeno Para que nadie vaya... Vigilando... No, no, en Piccolo no se puede confiar, no En Piccolo es un liante En mi no se me puede confiar Y tampoco se puede... Yo, eh... Eh... No sé Un que no sabes tú En mi no se me puede confiar Y tampoco se puede... Me deja entrar Eh... ¿Qué, Esther? Que no me deja entrar Vale, ahora sí, ya está ¿Eres un de interrogante? Eh... 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 No... Ah... Un inglés Que acaba de meterse un inglés Ha preguntado ¿Yo puedo jugar? No... 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 Ah... Dejare que juegue Dejare que juegue Ha puesto... Ha puesto... Yo wanna play ¿Eres tú el que... Está aquí? Que le he dado aquí... Le voy a dar aquí Que me sale limón Que... Que... Que está bogeado Mándale... ¿Eres tú? Sí... Mándale... No... Te ve... Te veo verde Que no... Verde es... Joder... Te lo dijimos nosotros, Lady Que es una mayoría de... ¿Qué? Sí, Nancy Vale... Tick-tack 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 Tick-tack... ¿Qué pena que no pueda cerrar las puertas de recta? ¡Epa! Tengo que cerrar las electricidades. Tengo que cerrar las puertas de recta. 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 ¿Por qué coño nadie ha ido a administración? ¿Por qué nadie ha ido a administración? Yo estoy yendo Yo estaba yendo pero tenía que ir tarde No había nadie más a administración, en serio Yo me he ido Lo bueno es que se le había que era critter en esta partida Obvio Yo estoy sabiendo primero, ¿sabes por qué? Porque yo soy el primero a morir ¿El morir? ¿Está matado? Porque te he visto que él te estaba siguiendo y tú has muerto ¿Por qué no has reportado el cabaver? ¿Por qué no había el cabaver? No voy a recordar el cabaver Le digo, digo Aquí está, aquí no habías encontrado mi cabaver Si encontréis un cabaver, si lo reportáis se acaba Por eso, por eso si no lo encontré, ambos no lo podemos reportar Madre mía ¿En lo paso me sentí? Si humpen ¿Guerdas? ¿Quieres?! Si ¿ mete una cena? ¿Qué pasa Just There Is sentí? No ¿Para? ¿La Licencia? En el almacén Abajo de donde se tira ¿Al piccolo o obrido? ¿Al piccolo o obrido? Vale, vale, perfecto Una cosa, he visto el cadáver Justamente de donde se tira la basura Abajo en el almacén Vale Yo he visto que creo que era mandarina Quien estaba viniendo de ahí Creo, no sé, no he bien fijado mucho en el color No, no, no El lady estaba un poco conmigo Ahí, me encontré con ella Sí, yo estaba con un critter Hermano amarillo Pero es por ser que sea critter Que hemos visto que critter es un maleante también ¿Qué? Señor amarillo hermanito Perdóname, pero no me fijo de ti ¿Del amarillo? Literalmente, o sea Me estás siguiendo toda la partida Y yo me quiero separar de ti Es porque... Lalo Me paso 24-7 en las putas cámaras Porque no me fío de vosotros Estoy deslornando espacio escape Eh, Bunker Yo creo que es critter otra vez ¿Sabes? Yo creo que es critter otra vez Mandarina anda botando rápido, eh No, es que no he estado con ellos No, es que no he estado con ellos Por eso me están botando, ¿sabes? Como no estoy con ellos Uy, dice critter que... Pero ¿cómo vas a ser yo si he estado contigo? No, es que no he estado contigo Pero... No, no, es que no he estado contigo No, 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 es que no he estado contigo Que ya está... Ya está... Ya está... Es que no sabía, tío Es que sabes lo que tenía que haber hecho Tenía que haber ido hacia arriba Porque Bunker sabe que Adric es el más que mis tía Más que todo que nosotros Es el más listo de todos Es el que estaba más cerca, te lo prometo Es el que estaba más cerca, aquí estaba Entre matarte a Divo, Mandarina, pero digo Lady Mandarina O Ariel Eh, una cosa, confirmamos que este es el texto más largo Una cosa No, no dudes de ti, sabía quién eras tú Pero tenía que hacer El paripé A mí también, dejadme, por favor Vale, vale ¿El reactor es en serio? Bingo, bingo Vamos a hacer electricidad ¿Quién ha matado al sumiso? Eh, yo no estaba en cámaras, eh Yo no estaba en cámaras, yo estaba viniendo de armería No, de la cafetería Usted ha visto salir de esa dirección Y a Mandarina también Y a Mandarina ha empezado a seguir Eh, yo no Yo es que me he quedado quieto Yo es que me he quedado quieto porque no sabía No sé, me he quedado quieto de repente Pero yo no, yo venía de cafetería a hacer una misión Yo no he quedado de bunker, lo siento Le interés estaba en navegación Porque estaban comprobando toda la administración Así que es uno de vosotros tres Yo no, yo estaba en cafetería Así que yo imposible Tiene que ser bunker, tiene que ser En cafetería, ahí en esa mueble de cafetería Está allí Así que posiblemente se va Hmm Porque ha ido hacia allí Hacia donde estaban los demás Pero tú Yo estaba en cafetería He acabado la misión Interventar el sonido de los reactores Y he midido para el reactor Pero hay una Me ha parecido que se ha ido Desde la zona de Que ha sido utilizado la ventilación No, no, yo no Pero si yo soy inocente ¿Cómo voy a salir? Yo no puedo saber de ti, coño Yo he dicho que hay ahí Y creo Yo no sé quién es Yo he votado Yo ya he votado No me fío de esto Sinceramente No soy yo el que estaba saliendo de las cámaras Y culo puto me sigue Así que no me jodas A ver Yo sinceramente sé que Que yo no soy ¿Vale? Y que tú me estés incriminando Mi sospección Bueno, pues soy tonto Sinceramente Pues es bunker Es bunker, ¿no? Entonces Vamos a ver ¡Gracias! Es Bunker, es Bunker Es Bunker, le he visto como lo perseguía Le he visto como lo perseguía, tío Le he visto como lo perseguía, tío Como la mataba Sangue fría Y te ha salido aquí Vale, es que Te voy a decir una cosa Yo de esta mierda juego soy una mierda No sé mentir, yo soy buena persona Yo quedo jugando aquí Hey, Yextaloo Lo dije en tu nombre, tío Y yo En tu nombre yo dije Soy tu impostor Es que soy buena persona Yo no debo de jugar en este juego Es que no sé mentir literalmente Yo sé mentir, pero... Bien Es que no A mi no me gusta mentir Yo... Me equivoqué, me equivoqué como 50 veces ¿Sabes lo más gracioso? Es que te estaba buscando a ti o a creazo Y estaban los dos... Es que llegas tú y de repente... ¿Sabes? Y digo, toco yo la alarma ¿Sabes? Para inculparte a ti Y digo, nah, sé mentir, no lo voy a hacer ¿Para qué hacer? ¿Sabes lo más? Es que yo no sé... Es lo que tiene a veces la vida Dudaste de... No, no dudé de ti Vale... Vale... Y vale... Oxígeno en serio... Como sabía que eras tú... Como lo sabía... Vale... Eh... Lady... Lady... ¿Sabemos quién es? Es Lady... Es la cara... Es criante... Es la cara... Es la cara... Es la cara... Es criante... Créter, tío... Te has vendido, eh... Te has vendido, Créter... Te has vendido, Créter... Es que como... Oye, yo cuando iba a hacer eso... Como sería que era... Porque en Oxígeno estaba en la administración... Y no estaba haciendo nada... De hecho... Como... Que es el tío... Pero no sé por qué me he puesto a hacerlo... Cuando podría haber puesto la alarma... A mí me habéis pillado que estaba en el otro Oxígeno... ¿Sabes? Es que yo caminando con... Te pillaron... Te pillaron... Te pillaron, Créter... Te pillaron... Entrarías... Tú ya hay confianza, ¿vale? Ya no nos apuñáramos por las manos... Pero... Shhh... Cuando hay que hacer hay que hacerlo... ¿Por qué no has asesido por una vez más? No se dan... Se eins... No... O 2... O 2... O 2... O 2... O estarrías... Meutions... Seguir cómo... O 2... O 2... No se da... O 2... Esquivos sí... ¡Suscríbete! 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 Creo que alguien ha matado a alguien en electricidad Vale ¿Quién ha encontrado? ¿Quién ha encontrado? Crater Crater si aquí me ha encontrado ¡Arriba! Dice... Arriba ¿Vos visó? ¿Quién es tú? Por arriba Vale Vale ¿Cuándo salieron, vieron los dos colores que subieron? Eh... A ver... Si no, a ver una cosa Yo puedo decir una cosa Si no es... El amarillo creo Bunker, yo creo que es Bunker Si no es Bunker es Crater No Yo me fui para abajo Y ellos dos se fueron para abajo Así que... O Crater o Bunker Votamos a Bunker Y luego votamos a Crater ¿Qué os parece? Claro Mmm... No sé, yo... ¡Ariel! Bueno... Es que... Yo quiero votar ¿Qué? Yo quiero votar Que... Bueno... Bueno... Eh... Bunker, ya está Eh... Bunker, ¿Votas? No... No, Bunker no No... Bunker, ¿estás vivo? Él dijo que ahora volvía Esto no era Bunker Porque Bunker se quedó quieto todo Si no es Bunker ¡Es Crater! Es Crater Es Crater ¡Ay! No mames No mames No mames Ya sabemos quién es No... Dice que es imposible que fuera yo A ver, una pregunta ¿Quién habéis votado? No... Ah... Yo a la I, a Bunker amarillo Y se quedó... Quieto Quieto Él... Yo es que... Yo es que eso no lo escuché ¿Queréis que niegue o afirme? Eh... A negar Y... ¿Cómo que ganarás? Si... No... No... Habéis ganado ¡Aaah! Que perfecto, si Vale, pues... Crater no es A ver... Que se está haciendo el que no... El que no está... A ver yo Jajajaj Jajajaj Había que hacerte la mierda Jajajajaj 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 Jajajaja Qué hijo de pu... Jajajajaj Que grande Si me llamaron O sea, me llamaron O sea... Me llamaron Nada, 5 segundos he vuelto y digo Y si llamo esto No cogimos en tu buker nunca, mori Jajajajajaj Jajajajajajaj 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 ¿Sabes? a domi que? que? que os quiero, simplemente quería deciros vale, a tu no lo votamos, vale? vale, a tu no lo votamos vale, votamos a bunker no? porque le ha salido de los cojones y como solo puedo usar una vez, pues prefiero echarlo a la mierda jajaja 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 jaja jaja ahora si, ahora pues pues nada, al parecer no Y ya está. Es Criter, es Criter, es Criter, se ha quedado detrás mía mientras estaba para dar la bomba, lo de, el bombero, digamos, no, bombero no, no, el space inbound. Criter dice que eres tú, dejad que me explique, yo voy leyendo que pone, ¿vale? Criter, Criter ha estado moviéndose hacia arriba, hacia abajo, detrás mía, en lo de las, en lo de disparar, en las llaves. Ah, a los dos, creo que os he visto a los dos, que me ha hecho yo por delante, que iba para navegación. Me ha estado siguiendo todo el rato porque sabía que iba a darle al botón. Ha activado directamente lo de termonuclear, he ido a desactivarlo porque me ha visto limón y en el momento he ido ya directamente a botar. Vale, una cosa, yo creo que Criter tiene razón, es que tú eres muy leante, Piccolo. No, no, es lo larga que es esa puta misión de mierda, como para que me esté siguiendo, si por qué sí. No sé a quién votar, Piccolo o Criter. Yo voto a Piccolo, voy a hacer caso a Adri. Se puede ver a la gente a otra vez, perfecto, me empate. No, 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 se puede ver a la gente a hacer otra vez. ¿Por qué me votáis? Me quedo con tus cumbres, ¿qué es lo que me dices? Esto es tonto. Y aparte a Adri se le nota cuando es y cuando no es. Ya le he pillado el truco. Te siento a Adri. Te siento a Adri. Te siento a Adri. ¿Por qué no hay que acceder a ti? Y sin matar a nadie. Yo quería darle a silenciarte, tío. Tú que lo haces. Sí, tío. Ariel, silénciate. Y tú también, Esther. Putito. Lo siento, Piccolo, dice Criter. Tío, es que, como... Pero puedes desconfiar, pero si haces cosas raras detrás mío, que se pueden ver perfectamente, pues, como que... Oye, Criter, gracias por la ayuda. Aquí está encima al que más me preocupaba. Esther, ¿te vas? Ahora vuelve, dice Esther. Bueno, eh... Mira, voy al baño, ahora vuelvo. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Por qué ahora no puedes verlo? No puedes verlo tú. ¿Pero puedo verlo yo? Tú no puedes verlo de más. Está quitado de eso. ¿Por qué no es que no puedes? Porque no se puede hacer ninguno. Siempre se veía, ¿no? O sea, ahí... Eso está quitado. Mira, eh... ¿Dónde está? Ah... A la izquierda. Con... Visual Task... Oh, ¿ves? Visual Task... Oh, están apagados. O sea, a la derecha. Debajo de Phil Distance. No, 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 no. Lo de avisar no es... Lo de avisar no es... Los días jugando... Ah, vale, vale, vale. Ahora el aire se viene, ¿no? Sí, ahora viene. Joaquín. Boogie, ¿has votado por mí? ¿Por qué ya han votado? ¿Sabes? ¿Verdad, Boogie? ¿Hola? Hola, ya estoy. Me estoy vacío. Tú, tío, me ha... Tú, tío, me han votado por... Por... Por dudar. Nunca me han... Me doy por dudar ante mi mamá del tío. Vale, ya ha vuelto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Perdón. No, no quiero garage todavía. Estoy con yo llego. Adiós. Sí, yo no sé, pero yo reportaría. Por... Por hacer provocaciones. Ariel, Ariel, me debes dinero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque estoy en directo en Twitch? Como si fuera jamón, ese hueso. ¿Y qué? No, 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 no. Pero que eso da igual, me debes dinero. 3.000 euros. Los quiero para mañana. Estás grabando un vídeo para YouTube también esto, ¿no? ¡Ah! Pues dir... Pues va a salir eso, la frase. Pues... La balanza y el rojopon. Consigue tu frío, además, móvil. Rojopon. Rojopon. A ver si te pagan Orange. Oye, ayúbete. Oye, si me pagan sin... Una cosa. Movistar, Jastel, Atopodas. ¿Alguna más? Pepsi. Apple. Apple. Samsung, ya que estamos, ¿no? Xbox, Playstation. Sega. Sega, Nintendo, ¿no? Adri, Adri, me acabo de decir una cosa, ¿vale? ¿Qué se llama? La, 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 la... PlayStation 5, la 5, ¿vale? La, 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 la... La, la, la... Criter, ¿sabes que vas a morir primero, no? Se parece, se parece a la Wii, a la Wii. Quiero saber por qué, porque eres el negro. Vas a morir primero, Criter. Me acabo de pensar, pero si hacemos así. Luego tiene... Otro hace así. Siempre el negro muere el primero. Y uno hace así. Así. Es una polla. Ahora puede imaginarlo, ¿para qué me lo metes? Hostia. ¿Para qué dices algo, tú? Ahora no podréis dejarte ver una polla. No, tío, no. No, es asco. Y este Erga ha dicho que ahora venía, ¿no? Sí. Un poco agradable, lo tomo por culo. Sí. Una cosa. Estamos en el directo más largo que he hecho hasta ahora, la fecha. Dos horas y media. Todavía era, ¿eh? Es que en el último guardia, chico. ¿Eh? Sí. Solamente es porque es asesino. Bueno, pues tú también matará. ¿Estás comiendo esta obra? Muy mal, mi amor. Y para mí... Ya están ligando estos dos. Mutearos, por favor. Como lo sabía la rata. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Tío, ¿por qué me tienes que matar el primero? Ya está. ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata! ¿En serio es rata? Estaba que eras tú. ¿Por qué me estabas siguiendo? Yo me voy a un hijo de... Kreeter, manifiestate. ¿Qué rata que eres? Al salvarnos. Al matarnos. Parecía que venías a matarnos. Para que no lo hiciera. Kreeter, manifiestate en el chat. Rata. Que eres un rata. ¿Quién eres perro? Siempre van todos al mismo lado. No, 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 claro, no. Pero, ¿qué dices? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hemos perdido? Ahora igual, dale. Un momento. Porque este hombre de aquí está siguiéndome todo el rato. Y me parecía que me querían ir. Actualmente, por donde he pasado, así el rector. Y es como mucha casualidad. Para que no vaya. Para que tenga que ir. Y pueda matarme fácilmente e ir. ¿Sabes? He sido muy dudoso. Mi cadáver. Es que me ha matado a mí. Encima me matas a mí. Rata, rastrero. Rata, 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 rata. Reflect меня, lavó mi azudad. Cог contributing. Dostando. Pintensa. Limplla. Seский случай. ¿Sabes por qué? ¡Vamos! ¡Como lo sabía, como lo sabía! Chicos, perdonad. ¿Qué pasa? Chicos, han muerto... ¿Cuáles? Han muerto este... Creo que es... El Crater de nuevo creo. ¿Crater? Sí, sí, sí. Muerto está... Oye... Eh... ¿No puedes hablar? Ah, que estoy... No estoy... Ostras, perdón. Hostia... De igual. No... Ya hemos votado, acredita. Ya, pues. Yo lo dije porque... Antes estaba un poco conmigo... Y... No... Ya moriste. Ariel no, tío. No, Ariel. Era Piccolo. Ariel no, era Piccolo. El ha cagado. ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Coño! Pero... ¿Pero? 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 No, no, tampoco fui yo tú. Yo siempre estaba siguiendo tu idea de bombero. Da igual, da igual. Later, perdón, tío. No hay problema. Es que mal y confusa y me traiciona, ¿sabes? ¿De qué traicion? Si yo estaba haciendo de paso al pueblo no me... En ningún momento... Me has matado. Me has traicionado. Me has traicionado. Ya, bueno. Pero... Yo te quería. Pero... Tenía que... Alguien tenía que secarte el corazón y... Tu corazón es únicamente el mismo. Vamos por estos dos limones, tío. Mira, vamos por ese limonero, tío. ¿Por qué a mí? Porque... Me sois iguales, tío. Los dos negratas, míralos. Los dos negros. El ñordo y el negro. Los dos que tendría que morir primero. Pero siempre muero yo, que soy el blanco, el puro. Yo soy el ángel de la guarda de esta partida. A ver, caballero. No se confunda. Somos la mierda de la ceniza, tío. Somos dandis. Dandis. Unos jodíos y... Unos jodíos y otros negros. Carneto, dandis, puto. Si yo no soy. Soy un pollo. Ah, que le das protección. Soy yo, a votarme. Unos pibesos y pulmones, ¿eh? No se había sacado. No, no. Pero tienes que ver. Es un pibesos y tuveo. No. No. Vale. ¡Gracias! Madre mía Epicolo Vale, si lo dices con tantos animos es que te voy a creer Cuando iba a ir al medio para tocar las putas alarmas Las publicaciones estaban cortadas Así que estaba cagadisimo porque no había 3 personas Y me iban a echar la culpa, espicolo No vale ¿Te imaginas? No soy yo ¿Quién te dice que no había nadie en cámaras? ¿Quién no te decía que nadie había en cámaras? ¿Qué? Estaba yo con buggy, eh Estaba yo arreglando comunicaciones De verdad tengo que ser yo Yo es que Antes me han matado ¿Tengo que hacer algo así que tipo de llegar a Comunicaciones? ¿Tengo que haber seguido a darme algo? ¿Tengo que reportarlo? Yo no me... Yo no soy creerme A ver porque estaba escuchando No iba a hablar ahí Señores os lo puto juro No sé mentir Dice que no había nadie en cámaras Yo no me fío Es picolo te lo prometo No sé mentir O lo dije antes Pues si queréis oye picolo Votad los dos a bunker y ya está Vale Que picolo Que picolo Que picolo hijos de puta Que picolo ahora va a ganar Yo es que no me lo... Yo es que no sé Ha ganado otra vez Quieres ganar Critter tu tienes el voto Mira espera mira Escuchad escuchad Te lo prometo Si soy el asesino ahora Regalo una skin A yo que sé A mi A mi A mi A mi Vale no A mi Si soy asesino Si soy asesino Si soy asesino Vale Me votáis soy asesino A ver yo ya voto a picolo Yo ya voto a picolo Critter Vota a picolo Vota a bunker Y luego votas Bueno vota a picolo Y luego votamos a bunker Y ya está Critter Me cago en la puta Jajaja A tu casa Que feliz estoy Jajaja Jajaja Es que como sabia que era tu Jajaja Vale ¿Sabes? Ester es el mismo codigo Jajaja Tío Que puta suerte has tenido con lo de las camaras Tío Que ya no puedo escapar Es que mira tío Te lo prometo No había nadicas Bueno pues al menos hemos acertado Critter No pienses Eh Está hablando Critter Que alguien ha respondido No se de que está hablando No No hay nada en cámara No había nadicas Pasarse por la cantadilla No a ver como puedo pasar por la cantadilla Si yo yo A lo mejor está hablando de Está hablando con Bunker No puede pasar por la cantadilla Que hay que no es impostor Escuchame A ver rápido Veo a ti entrar a una administración Y te sigue Buggy Digo El que no sale es el impostor ¿Vale? Sales tu Y de repente te veo rebanando al limón Tío yo Corre Si estamos en navegación O lo que sea tío No se si de administración o navegación o que pollas tío A ver Eh Es posible Critter es posible Escuchadme Que iba a decir las opciones que tenía Era matar a Buggy Y tener la probabilidad de que Vean cuerpo directamente Eh Cangrejo Y reporte él Mismo Que no lo has visto tú O Matar a Cangrejo Y que no vaya a reportar Buggy Porque va a la comunicación Que es lo que ha pasado Pero claro Al verme Al verme esto Pues me has jodido toda la trama Fernando Joder Pero si es Adriel No yo ¿Jugamos? ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la bala eh Jajaja Uno no se espera La snipeada tan brutal No La verdad que no Jajaja Dicame que se me estaba sacando la ampolla Anytime Debería No 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 Es El 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 Madre mía, esto no es ni medio normal. Hay toda la mierda para el espacio. Lo he cagado, le he cagado, le he cagado. Me ha matado a mi delante de Ester. No, pero si lo has dicho delante es que soy yo, que soy yo, que soy yo. Si no me hubiese quedado muteado. Ya para que si Lady me ha visto. Ya bueno, pero que se debe de tío. A ver. Chicos, un momento. Tampoco intentes decir. Es que, bueno, no sé qué me cuento. No, si yo comentaré lo que digo Creator, pero no voy a decir lo que yo pienso. Vale, vale. A ver, vamos a jugarlo bien, al menos. Yo iba a decir que era Piccolo. Yo iba a decir que era Piccolo. Solo porque venía en contra. Porque venía hasta allí, ¿sabes? Todo lo contrario, ¿sabes? Yo es que me gusta ir de fuera del grupo, tío. A mí también, tío. Yo voy a decir que voy en solitario. Si me matan, que me maten. Luego te dices, pah, que fácil. Porque, claro, van todos juntos para no saberlo. Bueno, es que de repente el asesino te haya matado. Te haya matado por casualidad, ¿sabes? He pillado por casualidad, ¿no? De repente que estés todos juntos. Eso es verdad, gracias al juego. No. Quería matar a Lady primero. Quería matar a Lady primero. Estaba todo el día. Estaba todo el día. Estaba todo el día solo. Dije, no, a mi hermana no lo mato. Dije, ya te la dejas partir. Ya veo porqué. ¡Hasta no cerrar la elevación! ¡Hostia, hace rato! Ya veo porqué Bunker se separa en el grupo. ¿A que sí? Que no esté adentro, que le dé ya. Que le dé ya, que empieza. ¡Que no! ¡No me deja entrar! Pues no está Esther. No hay broma. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedo me matar! En serio no tengo suerte Puto bunker Puto bunker Espero que alguien tenga como una misión ahí Vea mi cuerpo Esto Ahora hay que esperar Y mi cuerpo no lo han visto Madre mía ¿Sabéis qué? O sea, la culpa no ha sido mía Iba a matar antes a Piccolo solo que el gato Se ha movido El gato me ha tocado el teclado tío Y no ha podido matarte tío No, no El gato Perder por el gato Perdiste por el gato Perdiste por el gato Esto es histórico ¿El paciente es el de usar? No, es el de sabotaje Ah, también Que me salió el de sabotaje y no te podía matar antes Igualmente Sabes que te hubieran pillado por eso, ¿no? No, habría entrado rápido en mi filiazo No, habría entrado ahí Estaba ahí hace un buen rato Estaba ahí hace un buen rato ahí Escúchame No, no, no ¿Qué quiero decir? Que te he visto cuando entrabas A tardar unos segundos en matarme Y han entrado Han visto el cadáver O sea, te hubieran visto igualmente El muerto El muerto Hubieran dudado antes El puto gato tío Ese sí que fue un Un handicap tío Venga, cubrete hijo puta Y a Lady, puedes entrar Entra O Eres un traidor ¿Qué va? Lady Me voy Ah, pensé que se quedó dormido en la pantalla O O O O O O O Yo luego de esta me voy Díselo a Adri Que a mí no me dio el ajuste a esto De que jugaron sin ella Bueno, sí, yo creo que esta va a ser ya la última partida Para mí también Así que esta y ya chapamos todo Espero vivir hasta el final Solo 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 ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Se explicó ¿Por qué soy yo? Porque te he visto meterse en una alcantarilla No me he metido en ninguna alcantarilla ¿Estás seguro? No eres el único que puedes meterse en alcantarilla Mira Solo el asesino puede entrar Solo el asesino Que yo soy pastor del asesino He pasado Escuchame Si estás mirando la administración Que he ido desde el Weapon Hasta abajo de todo Hagamos esto Si no eres tú Me votan a mí Y ya está ¿Y regalabas a Skin? Si no es él Yo quiero una deluxe No he pasado ni por nevegación Ni oxígeno tío Solo ha contestado a Ernesto Es Bunker Bueno, luego votamos a Bunker Y me regalan una deluxe No sé, tío O sea, tienes mal Escuchame No he pasado por el alcantarillado Que me... Yo no... Tuvo la alcantarilla A no ser que me quiera irme No sé, no se lo digas Es por decir Tío, eres una gente Nooo No, 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 no Tío, que asco de partida Bueno, eh... Te digo la verdad Es la probabilidad Que te caes siempre a ti Eh... Una más O ya Tío Ahora guarda bien Guarda bien, guarda bien Una más y ya No, tío, no voy a echar puta gracia O sea... A mí sí, tío No... No... Que vas a dar... Pues imagínate que te hubiera pasado a ti Ya, me hubiese... Me hubiese reído también No, yo no voy a dar reído, tío Es que, tío A mí me gusta el actor Y lo único que... Realmente... Es que yo tengo un sexto sentido para esto ¿Qué quieren que te diga? No, es sexto sentido Tocame los cojones Es más fuerte Increíble Sexto sentido Alguno lo llaman sexto sentido Otro fuerte ¿Y otros? ¿Y otros? ¿Qué me debes? ¿Y otros que me debes? Un skin deluxe Dale, dale Que le des, perro Dios Ay, tío Joder Ahora no me tocarás Soy yo Ande La que diga aquí Soy yo Ahora yo pienso que es un casal Ya ves Bien haces Una cosa, Ariel No te pongas en directo Gracias, señor Que te estoy viendo todo, tío Muy bien Gracias por mi mi directo, eh Gracias, gracias ¿Crees tú? Aleluya, soy yo Y somos en directo Y somos en directo, tío Mátame, mátame Mátame, mátame 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 ya, tío Juggy Te estabas siguiendo y te estabas viendo crop Mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Mátame Tienes que estabas pegado a ti Toda el rato Pero por qué te haces esto, Ariel, tío Jajajajajajajaja Me entiendo por como Ernesto Tengo dos pantallas Tengo en una, tengo lo del Discord Y Twitch Yo he dicho Ariel, ¿por qué estás compartiendo pantalla? Te estás jodiendo La experiencia de juego de los demás jugadores Muy mal, me parece A mí no Sexto sentido Oye, me he esperado Me he esperado, pero no lo he cerrado No, tío Yo he seguido roleo, no sé cómo Cualquier role de GTA V, tío Yo es que no hago roleo en GTA V No, para nada Otra más, tío, que espada ha sido una pedazo de mierda Ya, ya, la última es Creo que es suave Yo tengo cinco más, ¿vale? Me he ido y llevo E, T, N, tío O, E, T No lo diga, que están en directo con cinco personas Una, esta Creo que ahora mismo solo está El, Critter Dale Oh, gracias por tirarme Patada en el culo Ahora avento Ah, sí, me gusta Ah, pero sí, maestro Pero no hago de bajar aquí Está con cinco personas en directo, eh ¿A qué te puedo echar ahora, eh? Te quiero, guapo Soy yo, travestio, en serio Pero no lo digas A lo mejor no, a lo mejor sí Mira su directo Cabrones, jédense Hace gracia, Ariel, admítelo Todo por ser una persona con la identidad Sí, ha sido una persona conmigo, sinceramente Demasiado buena Habrá que matarlo A ver... Ahí fue Ahí fue Ariel, ya no es nuestro hermano Eh, cadáver ¿Qué ha pasado? Cadáver en el medio Estaba... Estaba depositando gasolina Ya está, no hay más ¿Quién? Es cierto, Ariel Ha dicho que era él Sí, pero estaba siendo el código Y... ¿Quién estaba comiendo en el código? Tipo, a la sala de administración Mandarina, guapa ¿Dónde estabas? Ah, pues yo por aquí andaba Eh, yo estaba por armas bajando Yo estaba por armas ya bajando Yo creo... Yo estaba por armas bajando al código Eh, ya, mandarina Mandarina He salido de hacer esto del avioncito Ya te confío del bugger, tío Nah, pues creme En esta partida Vale, critas, le toca Eh, yo he votado a mandarina Vota tú a quien quieras Mandarina Yo también No me he sido la primera La segunda, o sea, es muy fuerte Esquipeo Señores, os lo prometo que no soy yo Mira, si soy impostor Os regalo skin Ya está Eso no falla nunca Con lo agarrado que son Mírame Mi bichito está aquí Otra vez Buah, que es bloomsoft, tío No es bloomsoft, no es mandarina No es limón No es... ¿Qué dice? No es... ¿Cómo se dice? Eh... Ah, sí, búnker Y búnkeros, por favor Tenéis el F3 y uno tiene el U2 Así que haced listos Me acaban de cerrar No, la puerta está... A mí me lo van a cerrar Vamos a cerrar Ah, pero así mola más, admítelo No, 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 tiene... El... Para que se calle en todo el mundo Y no hagáis nada Para que no sepáis ni... De... De esto No se puede decir ¿Sabes? Bueno, yo ahí tenía... Yo ya he cumplido una objetiva Que era morir El perro Me está persiguiendo, el perro ¿Donde? ¿Donde murieron? Es Kriter que está Mandarina Mandarina ¿Y cómo sabe él que está en electricidad? Porque habrá ido, no sé Habla de muerte Sí, yo creo que es Ariel No sé, yo creo que es él ¿Cómo no puedes confiar en mí? ¿Creater? Es el medio que no he visto ¿Ves? Pero porque yo estaba por arriba, a la derecha No, no, no De nada Sí Lo sabía, es que lo sabía Te voy a, cuando no sea, cuando sea impuesto o no, te voy a seguir hasta la eternidad, ¿vale? Hasta que te mate o tú me mates Espero que te echen por la puta cara La última, la última La última, la última Esa es la última Venga, esta es la última No os muteéis, que eso mola Eso sí, si muere, te callas Vale Bueno, caballeros Bienvenidos a la nave Enterprise de Madrid Esperemos que den su estancia Y, oye, Telecinco, vemos a Cráter entrar a administración A Piccolo seguir aburrido Y Mandarina ha salido de administración Mandarina sigue con su nombre Y tras un negro, que no me acuerdo de su nombre, por desgracia Cráter, Cráter, Cráter Y como que... ¿Por qué hay un reactor? Ya, venga ¿Quién es el reactor? O sea, ¿Quién es el reactor? El reactor, me refiero Ya, bueno Ayúdame, señor Estoy solo aquí Tengo miedo Me está siguiendo Piccolo Piccolo No me hagas Vale Piccolo me ha ayudado Y me sigue Seguimos Estamos los cinco A ver, ¿Quién es el valiente que mata? Venga, a hacer una piña A ver, ¿Qué mata? El negro me... Me desconfió mucho el negro Bunker, te cuento ¿Cómo no fue mi primer ruleo? Vale Como que la puerta por donde se ha ido Piccolo Y el otro está cerrada Vale, te cuento Bueno, soy una aplicación que se llamaba No, estoy solo con el que la tarea Es el negro Por favor, sacarme de aquí Hola 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 Boobisoft Uuuuuh Es el negro, caballero No soy yo Es usted No, es... Me separé de él hace... Es el negro Me separé en cuanto pasé Y me dije, adiós muy buenas Me aburro de estar aquí Yo lo vi Vamos al negro Vamos al negro Aunque no sea el negro Vamos al negro Vamos al negro Aunque no sea el negro Yo fui a Piccolo Yo digo... A Adri Es que es a Adri Pero hay que votar al negro, ¿sabes? Paliza al negro Hay que votar al negro Hay que votar al negro Eso te pasa por ser negro, Critter ¿Qué va? ¿Y por qué me votas a mí? ¿Vos qué? Eh, vota al negro No, ¿me has votado a vos? Al negro Gracias por vengarme Bueno, hasta aquí, ¿no? Ya No, otra Otra, otra, otra No, otra Venga, eh Que llegamos a las tres Eh Lo peor es que Llegamos a las tres horas Y paramos, ¿vale? ¿Qué os parece? Otra, otra, otra Otra, otra Vale Bienvenidos a la nave Enterprise Esperemos Esperemos que el marrón no me lluele Porque el marrón no me lluele El peor es que el marrón no te va a violar Y lo sabes Hoy en Telecinco vemos a... Nada, nieve Eh, el resto de una pista Para mi punto Vemos a Bugisho Y a Piccolo Seguid a Mandarina 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 se siente incómoda Gracias a Piccolo Venga, me acuerdo Venga, mi muerte Que diles a mi hijo Limones Que lo quiero mucho Ahora no estamos viendo nada Volvemos en... 20 segundos 19 18 14 Una Tano Hoy en Telecinco Vemos a Mandarina A Crater Y a... Vosotros seguid O sea, reparad lo que sea No, yo me quedo en las cámaras El puto asesino va a salir Si o si ¿Qué? Vale, ahora, ahora, ahora Ubisoft está en administración No te doy cuenta, Ernesto Aún caes en directo Si, si me voy, vale Nooo, te vaya flaco Qué capo Bueno, hemos llegado A las 3 horas de directo Venga, adiós Cuídese, caballero de la lealtad Adiós, Wunker Que es muy rato Con Rector Adiós, Libby Adiós, Adri Y adiós, Ernesto Mordiquiu Adiós Es Mandarina No, no es Mandarina Mandarina no es Mandarina, tú después Yo estaba mirando al mapa Ya, ya, ya Administración, administración Estaba siguiendo todo el rato Has podido matarnos todo el puto rato Así que Crater no es Porque es el último Ya, Mandarina no es Crater no es Y he visto a Mandarina Con las cámaras Si, todo el rato Conmigo Todo el rato Es que No, porque he visto a Mandarina Subir arriba O sea, la he visto seguirlos Escúchame Mandarina no es Madre, yo digo que es Bunker Porque se ha puesto muy agresivo Es Bunker, es Bunker Y claro que soy yo Siéndose mentir Yo pa' qué coño voy a jugar a esto Es que es él Ya sabe Y aparte No vas a las trampas estas Y he visto a alguien Teletransportarse todo el rato En las cámaras Pues yo nunca utilice los canales Eh No, pero la administración Realmente Si tú Depende de cómo te muevas Parece que te transporte Vale Pues hasta aquí, eh Vamos al Lola Anda chicos Vamos al Lola Bueno gente Hasta aquí Adiós Oh